El Parlamento Europeo ha reconocido la valiente labor de las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos, eligiendo como finalista a la candidatura de Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez al Premio Sáharov a la Libertad de Conciencia 2023. Vilma Núñez es una defensora que cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos en Nicaragua y es presidenta del CENID, una organización que ha documentado, denunciado y acompañado a víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Rolando Álvarez es obispo de la diócesis de Matagalpa y es considerado una de las voces más críticas del régimen de Ortega. En febrero de este año, el régimen ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas. Sin embargo, él se opuso y lo trasladaron a la cárcel a Modelo, donde está en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por delitos que no ha cometido. Ambos defensores son símbolos de la lucha por la libertad y la democracia y se encuentran en condición de apatridia en Nicaragua, expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos. Exigimos que cesen la represión contra Vilma Núñez y Monseñor Álvarez. Exigimos libertad.